¿Quiere comprar una casa para su familia, pero está confundido sobre cómo hacerlo? Entonces venga a la Feria de Compradores de Casas en el Condado de Sussex el 24 de septiembre y aprenda las claves para poder tener su propia casa. Este evento gratuito se llevará a cabo en el Campus Owens de Delaware Tech en Georgetown. Aprenda las claves para poder tener su propia casa, sin importar su situación pasada o actual, incluyendo herramientas de planeación financiera, programas y productos disponibles para usted. Reúnase con asesores en vivienda con aprobación HUD y mucho más. Gracias por ver el video.